hola hola soy Keldon y Mazandesias que tal que te cuentas que te cuentas y estamos en animales fantasticuelos siiii no te creo vale vas a hacer otra de estas que? vas a hacer otra de estas voy a hacer otra de esas si porque por fin voy a pillar un zorrito entonces tengo que irme donde los encontre seguro que traigo el zorro y luego aparece uno ahi seguro voy a pillar madera a ver si es posible que hoy no te mate ningún bicho bueno eso ya se ve eso esta un poco mas complicado verdad eso ya es mas complicado eh no te lo puedo asegurar el turkey me lo llevo ala 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 me llevo aquí no me pegueis eh doce por ejemplo a ver antes parecia pacifico cuando me acerco creo que ya no me quiere pegar ah porque ya se le habrá pasado se le habrá pasado el enfado ya a grut somos colegis somos colegis a ver zorro asqueroso se llama muy bien joe en serio a ver voy a poner cositas hola te gusta porque cangrejos que nombre le pongo al zorro que nombre le pongo al zorro sabes tengo una solución para esto a ver a ver hay si a ver que nos han dicho ah la malticora fue invocada por Manolo perfecto a ver a ver a ver vale que pelo mas sensual me dicen también jajajajaja ponle a algún animal hijo Kiara pues Kiara va a ser ah mira perfecto ah y nos lo ha dicho espérate donde estaba eso donde estaba eso la has perdido a Karen nos lo ha dicho oh Kiara pues se iba a llegar así ah vale bueno sígueme Kiara a un mundo ideal un mundo ideal un mundo ideal que tu y yo un mundo ideal que tu y yo no vale es que lo amo porque he estado todo el rato de tierra pues como tu quieras no me peguese puedes subir Kiara si una pipol no puedes subir Kiara eres especial vale Kiara por favor Kiara bueno esto es unos cuantos saltos vale no se le da muy bien parkour es un poco mas afexia en ese sentido oye me estas disfrutando no 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 puedes venir por aqui puedes venir por aqui vente por aqui oley oley que sepas una cosa que ahora probablemente este en directo es posible ee asi que pasate eh maybe iam indirect maybe en twitch asi que podes pasarte por ahi y que recuerde dejar un super like super like oley 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 yo estoy en cuenta me traigo eh vallas que hoy hay a propósito a propósito no? porque a lo mejor me toca dejarlo ahí en medio durante la noche o algo si si de hecho me va a tocar ah vamos kiara tu puedes venga vale 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 venga no 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 al agua no vente para aca pala? si vamos tu puedes tu puedes ee a ver kiara que tal si me ayudas vale no voy a tener pero bueno por aquí por aquí vente por aquí vale estoy a 300 mas o menos vamos que tu puedes porque hay una linea gigante venga vale el que? nada un bug vamos kiara kiara tu puedes tu puedes me voy a casa hay que ir a dormir pues en brevas vale vale voy a pillar a ver que me ponga esto por ejemplo quiero hacer slabs porque le cuesta un poco mira ahí esta espero que con esto me sirva vale vamos de mi bueno ya que estoy puedo hacer esto esta bien a lo mejor el capitulo de hoy es un peli cortito supongo Manolo no esta atao? es muy raro a veces parece que esta atao a veces no es muy extraño es super raro no? si si que esta si que esta llove no! y se marcha vale a dormir si si ay me acabo ole entonces porque queremos hacer el capitulo de Stardew vale vuestra droga diaria ehmm un poquito mas largo entonces por eso estamos asi a ver kiara a ver que tal? a ver he visto un punto amarillo mas espérate kiara vente no me va a dar pero bueno kiara vente vente joder kiara como te cuesta a veces vale vale bueno vale kiara vente paca vale ahora paca no kiara por favor por favor eh kiara joder y no usa los slabs muy bien muy util lo mio pobrecita si le cuesta un poquito a ver a ver que agrande un poco el sitio vale bien bien no se muy bien donde estoy yendo pero bueno no lo sabes no lo sabes vamos kiara vamos has nacido para esto vamos llueve kiara por favor que pasa bueno pues vamos por aqui si hace mas ilusión vamos por aqui venga aunque bajemos bloques da igual vale la broma jaja lo esta atacando ya decía yo que raro que aun no lo haya atacado ningún bicho le esta atacando un tigre No, me ha matado ¿Cómo es posible que siempre? ¿Qué está pasando? Pues no lo sé, no me lo preguntes No, que por un momento parecía que era Kiara quien estaba empujando de mí Ha sido burrano Ha sido burrano No, Kiara, quiero poner ahí un... ¡Kiara, vente de acá! Me lo estoy poniendo complicado esto, eh ¡Kiara! 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 ¿Qué estoy escuchando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Kiara, Kiara, corre, 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 Kiara! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Nada, no pasa nada No pasa... ha pasado algo Oh, oh No, no, no Estoy aquí, estoy aquí, Kripper ¡No! ¡Un Kripper! Pensaba que mataba a Kiara A ver, no, esto no... ¡Por favor, tío, Kiara, me lo podrías poner un poco más fácil! Esto fue... ¿Qué, Kiara? No tienes cosas, Gendo A ver... A ver, donatelo Está bien No sé ni cómo estoy haciendo esto, da igual ¡Ven aquí! ¡Hola, Oreo! ¡Kiara! ¡Te acabo de explotar un Kripper, Kiara! ¡Date prisa! ¡Te acabo de explotar un Kripper ahí! ¿En toda la cara? Sí ¡Ay! Pues eso Vale, vente para acá ¡Ay! Es que yo estaba escuchando un ruido raro, tío ¿Qué es eso? Y era un bicho de estos que le da tan bloques ¡Ay, no! Sí, sí Sí A ver Yo lo hago aquí Vale, Kiara, ¿puedes subir? Por favor, tiene que sí ¡Kiara! ¡Kiara! Que estamos yendo en un bosque que no me está gustando nada Por favor Por favor, ¿eh? ¡Kiara! ¡Kiara conmigo! Vale ¡Kiara! ¿Y ahora por qué? Es que me van a venir más bichos, tío Atacando Es terrible Bueno, ya Ya conseguirás que venga Sí, claro Como si fuera fácil A ver ¡Ah! Es que ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? No me pongáis nervioso Que me está tan nervioso estoy ¿Pero qué les pasa a los Endermans? ¿Estás cableado siempre o qué? Pues algo le habrás hecho Yo no le he hecho nada A ver, Kiara, aparta Vale, así Vamos, vamos, vamos Bien, 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 Kiara ¡Bien! ¡Bien, Kiara, bien! Vale Estoy en el agua, ¿eh? No me diga Vamos por aquí No sé dónde está Porque lo he escuchado Sí, es que estamos al lado de casa, Kiara, joder Pero es que nos ha explotado el creeper Nos ha atacado un señor que nos lanzaba, ¿no? ¿Qué? ¿En serio? Sí Ha estado muy fero Y ahora subes el... Kiara, haz lo que quieras Veo que eres un alma libre Como veo que eres un alma libre Haz lo que quieras, Kiara Hostia, por aquí va a estar interesante esto ¿Dónde caña de azúcar? ¿Me sigues, Kiara? Intenta, ve subiendo como puedas Tú ve subiendo, ya subirás Claro A ver, me falta hacer las cositas La tecla también Esto sería ideal si tuviera bloques Vamos, Kiara ¡Vamos, Kiara! ¡Vamos! Olé No sé cómo has hecho eso Creo que es porque te he pegado un tiro A ver ¡Vamos, Kiara! ¡Vamos! ¡Helocido, pa' alto, Kiara! ¡Qué te corre! Te he quedado un bloque solo ¡Vamos! ¡Un bloquecito! ¡Vamos, Kiara! Salta, tú salta, tú salta Y a ver si te consigo pegar el tirón Sálta, Kiara, salta ¡Ay, lo voy a tener bien! ¡Bien! Lo que me está costando Vale, vente, vente Entonces, ¿nos gustaría hacer el capítulo de Stardew Valley? ¡Stardew Valley! Al menos... Bueno, el capítulo va a ser mucho más corto, obviamente Pero grabar al menos, pues eso, un par de horas o así Que luego el capítulo se queda mucho más corto ¡Vamos, Kiara! ¡Kiara! A ver ¡Kiara! Salta Bien, bien, bien No, 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 Kiara, Kiara Salta Salta hasta que... ¡Bien! Hasta que consiga tirarte mal ¡Uf! Poco a poco, Kiara, estamos bien Lo estamos haciendo súper bien Venga, sí, yo voy Entonces, me gustaría grabar un poquito Porque es que el invierno en Stardew Valley nos está costando un poquito Está siendo un pelín pesado Un pelín pesado Un pelín pesado Que, por cierto Es posible, no lo sé Pero es posible que estamos en direct ¡Kiari! ¡Sí! Así que podéis pasaros por ahí Y decir, ¡Oli! Y os diré ¡Ajá! Porque ayer quería hacer... Tira por ahí Ayer quise hacer directo y al final no hice Por favor, tira por ahí Así que hoy sí Pues eso Por si os queréis pasar Vale, más paletes Vale, por favor, Kiara, necesito que subas Llevo esto Tú puedes ¡Kiara! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos, Sube! ¡Vamos, Kiara! ¡Sube! ¡Eh, Kiara! ¿Ves cómo confiados en ti todos? Tú puedes ¡Vamos, Kiara! ¡Vamos, Sube! ¡Vamos, Sube! Así todo el rato Es como que tengo que estar un poco al límite para pegarle un tirón ¡Ah, vale! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! Estamos llegando ¿Comes de esto? No comes de esto Vale Pensaba que comerías No sé, carne Bueno, da igual ¿Tú tenemos seis de este? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Nada, de Diorita ¿Diorita? ¿Aún está? Pero no has construido nada aún Pero me quieres dejar No es mi rollo Teo, pero No me he dejado hacer nada Lo siento, Kiara No tienes casa Ahora sí la hago Tiempo, tiempo Es que es muy lenta esta señora Pero qué lenta Estoy pensando cómo hacerlo, joe No te puedo dar No, no, no Te dabas Kiara Solo quería para alimentarte esas Para que sepa Para llenarle la vida Básicamente Bueno, he hecho lo que he podido, ¿vale? Ya Lo que quiero decir Que le has hecho feo, ¿verdad? No, aún no lo he hecho ¿Te esperas? Es que soy profesional En hacerlo súper feo todo No, pero es que quería hacer Unos cuantos ladrillos A ver cómo queda ¿Cómo va a quedar ladrillos? ¿Para un animal salvaje? De suelo, no ¿Para un animal salvaje? Ay, pues mira, de tierra Mira ¡Hala donde quieras! ¡Que es broma! ¡Hala tú! Mira ya ¿Qué es bromi? El tío me mete prisa Pero eso ¿Tenéis el canal de Twitch Aquí en la descripción? No El que vamos haciendo directos Eh, bueno Todos los días Aunque ayer no pude Pero bueno Así que pasaros Podéis pasaros por ahí Y a ver qué os parece De momento estamos haciendo Eh, no Así no Eh, Starbound Puedes hacerlo Pero cuando acabemos estando O haremos otros jueguitos Así que eso Podéis pasaros por ahí Sí Y yo creo que os puede gustar Y él dirá ¡Oli! Y dirá ¡Oli, qué tal! ¿Qué tal? Por aquí veo algunos puntos amarillos Pero nada Pequenitos así Pequenitos así Supongo ¿Qué? Nada Nada ¿Qué pasa? Nada Haz tus cositas Hago mis cositas Claro Vamos a hacer un cortecito Mientras la señora hace sus cositas Y no tengo ¡Ja, ja, 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 ja. Vale, vente pa'co, Kiara No, no, ¿por qué bajas? No, Kiara, Kiara Bastante me cuesta que suba bloques Como para que te pones a bajarlos Ja, 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 ja Ahora, sígueme Se acaba de pegar un guantazo Bueno Ja, 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 ja Ta' bien Kiara Por exito Ta' bien Pues eso es lo único que importa Vamos A todo esto La cobra Mercedes está ahí Bueno, y mira Mira a la tortuga Uy, ¿qué le pasa? No sé, flota bien el doctor estrella ahora está mirando el fútbol cada vez lo hace más pequeño pero a ver pero si yo lo hago super guay si es la mejor que no es feo no te estoy diciendo eso sino que parece cada vez más pequeño y ya está pasa algo no pasa nada no, más pequeño no, lo quieres más grande esta no se mueve de ahí, no sé si es por el agua, me da un poquito de cosilla vale, vamos, ahora se ha acabado eso, que si, que, vamos a dormir, vale, vamos a dormir vamos, vamos, antes de que salgan muchos feos, si, antes de que salgan más afecias vamos a dormir oye, feo tu, que tal Manolo, que tal, dejas de invocar mantícolas y endermans, sería un detallazo Manolo, sería un detallazo, por si, por si, vale, hombre, no es que sea la mejor casita del mundo hay que decir que esta serie a este ritmo le acabaremos rapidito, creo yo porque hacemos cositas, ¿no? sí, de hecho porque ahora no tenemos mucho tiempo, pero podríamos pillar un par de animales por capítulo pero me molaría hacer, bueno, molaría decorarlo más, pero, claro, el señor pues no me deja ¿como que no te dejo? no, porque quiero Diorita, quiero Diorita, mira aquí hay Diorita, quiero Diorita para hacer un caminito de Diorita o algo por alrededor ah, bueno, pero eso ya lo haremos al final claro, para digital piensa que al final del último capítulo lo más probable es que le llevemos, o sea, pongamos el mapa para descartar oh, mira entonces en los últimos capítulos pues le haremos todo esto más bonito y tal, porque es que si no, va a ser un poco sí, es que quiero, quiero decorar, quiero que quede más bonito mira, mira mi mini huertos, es que no le ha indicado ahí está bien ni ha acabado esta ahí está bien, qué malo si nos alimentamos de vacas, qué malo en fin, que si os ha gustado recordad dejar un super rique un super rique un super rique y deciros varias cositas la primera, que estamos en directini en Twitch y la segunda, que en el canal secundario estamos subiendo cositas así que si queréis pasaros por ahí y venir ay, qué guay me gusta otra serie pues la veis no, pues no me gusta pues no quiero ir al canal pues no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero bueno, eso recordad darle like esto ha sido todo y hasta luego chao adiós hola, soy Pakichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis ¿puedo irme ya?